Desde el día de ayer o el fin de semana, los medios de comunicación, algunos comunicadores hemos estado oyendo la discusión entre el general Brown Pérez y Pepe Vila, el asesor policial del Poder Ejecutivo, donde se nota que hay una situación agria, difícil y profunda en la Policía Nacional a nivel de la superioridad. Estamos hablando del Consejo Policial, donde participa el ministro Chubac, el jefe de policía, Ten, y el cuerpo de oficiales, junto con ese señor Carreperro que ustedes ven ahí, Pepe Vila. Bueno, pues el audio es una discusión agria donde Pepe Vila le dice que no lo quiere ahí al general Brown y que el programa informático que él tiene ahí, que a él le interesa que cuánto vale. Y Brown le dice, no, yo no lo vendo. Bueno, pues algo tenemos que hacer porque yo a usted no lo quiero aquí y usted tiene que vender eso. Entonces Brown le dice, no, yo no soy muchacho, ya yo le he dicho a usted que yo no vendo eso. Es un aporte mío a la policía y a los planes de reforma de la institución. Pero este señor actúa como si estuviera en una cárcel, dándole, como el prebote, dándole orden a los presos. Y eso es inaceptable. El presidente le ha dado demasiado puesto a este carajo a la vela que se ha querido coger la policía para la reforma para ese. Ha metido en un bolsillo a Chubac y al general Ten y tiene aterrorizado a todo el mundo allí. Entonces, fíjense de dónde viene el problema. Hace cinco o seis días, martes o miércoles la semana pasada, el presidente Luis Abinader estuvo en el Palacio de Policía en una reunión del Consejo Policial. Y en esa reunión el presidente tuvo palabra de elogio para el programa informático que es de la confección de la hechura del general de Abraham. Pero desde hace mucho, yo tengo, yo conozco ese programa desde hace como diez años, que él se lo presentó a un grupo de amigos y luego se lo presentó a una jefatura, se lo presentó a otra, pero no le hicieron mucho caso. Entonces lo dejó ahí. Ahora lo presentó, le gustó mucho al presidente en una demostración que Brown Pérez hizo en el C5I del Ministerio de Defensa. Y cuando el presidente llegó a la reunión la semana pasada, tuvo palabra de elogio para el programa informático y dijo que gente de la Embajada Norteamericana le habían comentado de la bondad de ese programa y que no habían visto algo parecido en la región, que había que aprovecharlo. Bueno, el presidente dijo eso y la reunión terminó, pero al otro día Pepe Vila convocó y ahí fue que se dio la discusión de él y Brown, porque él no quiere que Brown esté ahí y lo que quiere es que le vendan el programa. Mira Don Freddy, oiga esto. Él le dijo, Pepe Vila le dijo a Brown, yo no lo creo usted aquí porque usted es un hombre de Camilo Medina. O sea que es lo que está en política. Y además a Ten parece que él lo ha incitado. No, Ten le tiene un miedo que tiembla cuando le habla. Ok, entonces lo ha incitado, lo ha asustado con la idea de que Brown lo que está es atrás del puesto de Ten, que tiene su derecho porque es un policía preparado con una carrera dilatada. Entonces uno vuelve a reiterar, lo primero que es una falta de respeto de ese señor, venirle a hablar a generales de carrera, con formación, que están aportando, porque fíjense que ahora el sistema, la tecnología de comunicación es hechura de Brown. Se instaura y en vez de recibir un agrado, un reconocimiento por ese importante aporte a ese proceso de reforma, que no hay reforma nada, que lo que hay es una contrarreforma por lo que yo veo, porque este señor lo que está es politizando a la policía nacional. Porque cuando usted le dice de manera irrespetuosa, yo no lo quiero usted aquí, véntame ese programa, usted es de Danilo Medina, eso es actuando de una manera altamente indecente y politiquera. Ya habíamos dicho que la declaración que dio la otra vez, que tuvo la reacción de prácticamente de toda la población en contra de él, exceptuando a los cercanos del gobierno que tienen que defenderlo todo, pero prácticamente la población al unísono estuvo en contra de él. porque lo que se puso fue a dar de manera irresponsable, desafortunada y poco prudente declaraciones politiqueras. Ahora vuelve a hacerlo. Esa declaración, eso que se filtró y ese señalamiento de que usted es tan en lista es una falta de respeto. Si usted quiere institucionalizar a la policía nacional, tiene que obviar todo el tema político y tiene que hacer que los cercanos a Danilo Medina, a Leonel Fernández, a Luis Abinader, a Hipólito Mejía, pongan la política al margen y se concentren, y mucho más lo que tienen formación como Brown, usted logre que la policía se despolitice y todos actúen de manera institucional. Pero si usted, la condición para que un policía, independientemente de que tenga la formación, de que tenga una carrera dilatada, de que tenga el mérito, de que esté haciendo aporte, la condición para poder ser parte de la policía es que sea de Luis Abinader, entonces usted logre un charlatán. Y el presidente de la república, lo que le esté haciendo daño a la policía nacional con ese señor ahí. Porque hasta el momento, la verdad es que yo no he visto, no he visto grandes avances, entonces él viene con la promesa, yo lo escuché, bueno, en hoy mismo, que de aquí a 10 años es que se van a ver los resultados. Entonces, hay un resultado que ha dado Brown con su programa, y usted, para quedarse con el mérito, porque no ha hecho nada, pero se quiere robar el mérito de otro. Bueno, porque eso es, véntamelo, véntame el programa, para después decir, para después decir que es un mérito de él, y después se va de aquí y se va con ese programa a venderlo a otros lugares, diciendo que es una... Sí, que eso es de él. Que eso es de él, porque eso es lo que quiere, porque no es que sabe lo que es un avivato. Él no tiene preparación, aparentemente, ahora sí sabe que es un avivato, que se mueve bastante bien. Entonces, con esa actitud, todo eso que... Lo que se oye en ese audio, y lo que se lee en la prensa, de lo que este señor hizo con el señor Brown, la verdad es que es algo inaceptable. Y el primero que no debería de aceptarlo es el presidente, pero, bueno, el presidente no puede estar en todas, pero ¿para qué está el Chu? El Chu es incapaz. Otro que le tiene miedo también. Otro inferior. Pero es que la gente por un carguito... Porque yo creo que la estructura del Chu no es para estarle aguantando pendejado a un extranjero que es lo que está ahí, y respetando a la autoridad dominicana, y respetándolo él mismo. Así es. Mire, durante el fin de semana estuvimos frente a lo que es que es la tradicional celebración del Día de la Altagracia, donde se hace una jornada especial de peregrinación. De diferentes puntos del país llegan los feligreses, y allí estuvo el presidente de la República en la misa del sábado, en la misa de la 10. Y ven ustedes de ahí el obispo Castro Marte, que es el obispo de la Basílica, dando su homilía, donde se refirió a los males que afectan a la sociedad dominicana, comenzando por el individualismo. Y ahí mencionó también parte de los problemas que tiene la comunidad nacional en sentido general. El presidente Luis Abinader no habló, pero estuvo allí acompañado de la primera dama Raquel Alvaje, y también de la vicepresidenta Raquel Peña. Durante los Días de la Altagracia, esto es por decreto que se hace tradicionalmente, el COE, la Defensa Civil, Salud Pública y la Policía Nacional, hacen un operativo de prevención en la carretera que conducen hacia Iguay. En esta ocasión se disminuyó el número de accidentes, el número de muertos relacionado con el año anterior. Ahora se produjeron, de acuerdo a la declaración del general Méndez, 11 accidentes, 6 de los cuales fueron de motocicleta, dos muertos, 17 heridos, y esa es una buena señal de que hemos avanzado, por lo menos en el operativo de seguridad y protección preventiva del COE con la protección a los peregrinos que van a Iguay. En la víspera del Día de la Altagracia, que siempre se reúne la conferencia del Epicupado Dominicano, los obispos emitieron la tradicional Carta Patoral y en ella mencionan los tradicionales males que vienen afectando la sociedad dominicana, comenzando primero por la pobreza. Dice que la pobreza, pese a que el país ha avanzado en sentido general, la pobreza sigue acentuada y esos sectores de bajos ingresos, o los que no tienen ingresos, están pasando la decaín. Y ahí piden los obispos la intervención de las autoridades con nuevos y más programas de ayuda social. Menciona como segundo mal de la sociedad la inseguridad ciudadana, cómo el raterismo ha ido operando, cómo los sectores populares están llenos de violencia, una violencia incontrolable, dicen los obispos. Y como tercer lugar, como tercer punto que erosiona la sociedad dominicana está la corrupción. Un mal de larga data que nunca ha podido ser controlado, dicen los obispos. Y uno que le ha tocado vivir y ver pasar los gobiernos sabe que eso de la corrupción lo renunció Balaguer por allá por los 12 años cuando dijo la corrupción se detiene en la puerta de mi despacho. Después llegó Jorge Blanco al poder con el PRD y el símbolo de su gobierno era mano limpia alusiendo que iba a luchar contra la corrupción. Pero tampoco pudo hacer nada. Hoy ustedes han visto cómo están llenas a las cárceles y los sometimientos de políticos y gente de nuestra sociedad acusados de graves actos de corrupción. Por eso tema lo toca nuevamente la carta patoral de la iglesia católica en ocasión del día de la alta gracia. Así es, mire, yo nada más voy a destacar algo en torno a lo que usted dijo. Usted dijo que bueno, bajaron los incidentes de tránsito ahora. Pero mire, eso es por oro y gracia del Espíritu Santo. Les voy a decir por qué. Mire, estoy leyendo yo estoy leyendo este libro que se llama Economía de lo Inusual. Empecé a leer un libro bien interesante de Julio Andúbal Echequer. Ese es uno, ese es asesor del gobernador del Banco Central. ¿Ok? Y ahí, pena que no lo tengo de memoria, pero ahí él habla del problema del alcoholismo en la República Dominicana. ¿Qué pasa con la República Dominicana? Además de un alto nivel de ingesta de alcohol, uno de los porcentajes más altos de personas que beben en exceso es la República Dominicana. Yo a ver si me llamo para que veamos el cuadro. Entonces, váyase entonces a, incluso, mire, yo me acepté más que México. O sea, nosotros cuando bebemos, bebemos en exceso al punto de que nos intoxicamos, de que nos volvemos locos, de que, bueno, entonces, yo lo que le digo es, por eso es que usted ve que en las fiestas, ya sea en Semana Santa, ya sea en Navidad, cualquier fin de semana, hay un alto nivel de accidentes, de tránsito, especialmente de motores. imagínese usted un motorista bebiendo y además bebiendo en exceso, totalmente borracho, totalmente alcoholizado, tiene obligatoriamente que tener un accidente. Entonces, mientras nosotros no logremos aplicar un plan que, por lo menos en esas épocas, se pueda limitar la bebida alcohólica en exceso, evidentemente que por el Señor, por una gracia del Espíritu Santo, es que cuando tengamos bajo, una cantidad relativamente bajita de accidentes, va a ser por obvias del Espíritu Santo, no porque a pesar del esfuerzo que uno le reconoce al COVID, se está logrando grandes cosas, porque es que es imposible, don Freddy. Así es. Mundo, con el permiso suyo y de nuestro televidente. Vamos a hacer la pausa. Vamos a la pausa.